Tres villanos más poderosos de Dragon Ball Ok, estos son los mejores entre los mejores de cada época Dragon Ball es una historia que nos ha acompañado por muchos años y a lo largo de ese tiempo hemos visto pasar una gran cantidad de enemigos y amigos para nuestro querido Goku por lo que decir quienes han sido los más poderosos se vuelve muy difícil y más si tomamos en cuenta que en un formato como el de Dragon Ball cada enemigo se vuelve más poderoso que el anterior por lo que para esta lista hemos decidido dividirlos en Dragon Ball Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT para así poder darle una oportunidad a aquellos que han sido de los niveles en los que se encuentran actualmente los guerreros Z y nada pues vamos por los tres villanos más poderosos de Dragon Ball en primer lugar tenemos al General Blue el General Blue apareció por primera vez en la saga de la Patrulla Roja y fue el mejor soldado que tuvo el ejército de la Patrulla Roja no solo por su increíble fuerza sino también por sus habilidades psíquicas el General Blue es uno de los humanos más poderosos visto en todo Dragon Ball pues fue capaz de derrotar a personajes como Krillin que aunque ahora sea difícil de creer en su momento fue uno de los personajes más poderosos de la serie estando a la par de Goku y en fuerza sin embargo fue vencido fácilmente tanto por Goku como por Arale a quien enfrentó en un curioso crossover entre Dragon Ball y el Dr. Slump aunque fue derrotado no deja de ser uno de los villanos que más batalla le dirán a Goku y sus amigos pues nada vamos con el segundo que el segundo es Tao Pai Pai están viendo el asesino de Dragon Ball Tao Pai Pai apareció durante la saga de la Patrulla Roja y fue uno de los mayores enemigos de Goku en su infancia este personaje al igual que Tenshinhan y Chao fue alumno del maestro Zuru del que también es hermano menor este ser cruel y despedado asesinó al General Blue cuando fracasó en su misión y fue capaz de llevar a Goku más allá de sus límites en muchas ocasiones después del entrenamiento que recibió Goku por parte del maestro Karin Tao Pai Pai fue eliminado aunque irónicamente esto ocurrió con una granada que él mismo había lanzado posteriormente tendría apariciones esporádicas siendo mitad cyborg pero nunca volvió a brillar como en sus primeros episodios y tenemos con el número 3 que sería Picoro Daimaku este fue un enemigo realmente épico ninguno de los villanos a los que Goku y sus amigos han enfrentado con anterioridad demostró una ambición de poder y una vileza como lo hizo el gran rey de los demonios Picoro Daimaku fue responsable de muchas muertes que nos impactaron cuando las vimos los cuales fueron Krillin, Chaos y Emma's Roshi por mencionar las más recordadas y más aún este villano estuvo a punto de asesinar a Goku de no haberse confiado tanto al obtener la juventud eterna tal vez Picoro Daimaku no hubiese sido derrotado por el pequeño Goku y bien gente estos han sido los 3 villanos más poderosos de Dragon Ball los 3 villanos más principales han habido secundarios y terciarios pero vamos a hablar de los 3 más poderosos y pues nos vemos en la próxima chau chau